Una concentración que se llevaba a cabo en la iglesia, en el torreiro de la parroquia viguesa de Beade, y en la que se daban cita poco menos de medio centenar de vehículos. Coches de todos los estilos y modelos, desde los de mayor valor histórico hasta los más cercanos en el tiempo. Si os habéis perdido esta concentración no os preocupéis porque tenéis la oportunidad de acudir a ella todos los segundos domingos de cada mes, una forma diferente de pasar una jornada festiva y disfrutar de estas joyas sobre ruedas. Gracias.